Música Muy buenos días a todos. Le rogamos por favor que vayan tomando asiento en sus mesas y sean tan amables. Muchas gracias a todos. Como ven, ya ha llegado el otoño con todas sus consecuencias y la lluvia también, pero eso no va a impedir que comencemos puntuales esta cita. Vamos a escuchar en unos instantes a la ministra de Asuntos Exteriores y número uno, cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español por la provincia de Málaga, las elecciones del próximo día 20 de noviembre, Trinidad Jiménez, y no para presentar, pero sí para introducir el acto, contamos con la presencia del expresidente del Gobierno, Felipe González. Cuando quiera. Buenos días. Es un placer participar en esto. Buenos días, ministra Trini. Buenos días, alcalde. Gracias. Participar en este acto, aunque sea participar como presentador. Como es un foro de Europa, yo tengo siempre la manía de hablar de Europa, entre otras cosas para llamar la atención de todos nosotros de que nuestros debates siguen siendo hispanoespañoles. Y la verdad es que nuestro futuro se jugó desde el año 86 en Europa y se juega en Europa para lo bueno y para lo malo. Y ayer Trini no fue un día especialmente bueno. Esperemos que se corrija el miércoles en el próximo Consejo Europeo. Pero me toca hoy, y es un placer para mí, presentar a Trini Jiménez. Trini Jiménez es un todoterreno de la política. La característica fundamental de Trini es que, sin perder la sonrisa, ha llevado a lo largo de toda su vida a un compromiso nada mercenario con las cosas en las que cree. No le pide nada a cambio al compromiso. Y así, cosas que no se conocen, incluso se desconocen sus profundas raíces malagueñas que se remontan a tres generaciones atrás. Pero así ha recorrido África, hoy que estamos con la preocupación de cooperantes secuestradas por grupos violentos. Ha recorrido África ya haciendo tareas de esa naturaleza hace muchos años. Ha recorrido América Latina antes y después de tener la responsabilidad de secretaria de Estado o de ministra de Exteriores. Ha pasado por la sala de máquinas de la gestión pública en temas tan sensibles como la sanidad. Por tanto, tiene una larga trayectoria, no porque tenga mucha edad, sino porque ha tenido mucho compromiso y mucho recorrido político. Pero sobre todo, me van a perdonar que les diga que Málaga, que es una ciudad cosmopolita, con vocación abierta, abierta hacia el Mediterráneo, hacia África, hacia el mundo, encaja perfectamente en el perfil de la personalidad de Trini. Ella también como cosmopolita, abierta al mundo, solidaria, preocupada por las relaciones del Mediterráneo, que ahora le toca llevar, entre otras cosas, como responsable política. Por tanto, yo, Trini, te deseo lo mejor, lo mejor en tu gestión como responsable política, lo mejor en tu gestión como representante de los intereses de Málaga, si los ciudadanos lo tienen a bien. Y quiero decirles que a lo largo de mi larguísima experiencia como responsable político, y cuando no he sido responsable político, siempre he encontrado en Trinidad Jiménez ese valor que he destacado. Mucho compromiso, no pedir nada a cambio. Eso puede parecer una heroicidad, pero tiene un trasfondo de egoísmo. No hay nada que dé más satisfacción a un ser humano que hacer aquello en lo que cree sin esperar compensaciones, aunque las tenga, pero sin esperar compensaciones. A eso le llamo compromiso no mercenario, pues Trini es una mujer comprometida sin ningún carácter mercenario. Adelante, Trini. Hola, muy buenos días. En primer lugar, les quiero agradecer el que hayan tenido la amabilidad de venir en esta mañana lluviosa para oír unas breves reflexiones sobre qué nos jugamos en estas elecciones y cómo quiero jugarla como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista. Empezaré hablando y empezaré diciendo que las fórmulas de cortesía siempre son necesarias y yo las utilizo, las utilizo mucho, porque me gusta ser respetuosa. Pero a veces las fórmulas de cortesía, a fuerza de repetirlas, acaban perdiendo intensidad. Y si yo les digo que estoy encantada de estar hoy aquí en Málaga, si les digo que tenía muchas ganas de participar en este foro, y si les digo también que es un inmenso honor que, como se dice en términos taurinos, quien me diera la alternativa en esta plaza fuera nada más y nada menos que Felipe González, estoy utilizando fórmulas de cortesía. Pero si les digo todo esto, ustedes quizás pensarán que es un comienzo típico, lo que exige la buena educación. Pero créanme, en esta ocasión es mucho más que eso. Comprenderán que si digo que estoy encantada de estar aquí, en mi tierra, soy muy sincera y le agradezco especialmente a Antonio San José, el que haya aceptado el moderar este debate. Y seguro que nadie ha dudado de mi sinceridad al decir que es un auténtico honor que mi presentador sea Felipe González. Especialmente en tiempos como los que nos ha tocado y nos toca vivir. Son tiempos complicados, son tiempos difíciles, tiempos que nos exigen altura de miras, que nos exigen perspectiva, que nos imponen una visión global como la que siempre ha tenido Felipe. No les extrañará si les digo que muchas de las cosas que sé de política las he aprendido de él. Y eso es algo que podrían decir la mayoría de mis compañeros socialistas, sobre todo los que tienen ya mi edad. De entre todos sus consejos, hay uno que recuerdo mucho últimamente. Hace poco se lo he vuelto a escuchar y es muy simple pero muy importante. La obligación de todo gobernante es comprender el estado de ánimo de la gente. O mejor dicho, a veces precisa y cambia esa frase y dice que lo mejor de todo gobernante o lo importante para gobernar es saber hacerse cargo del estado del ánimo de la gente. Siempre es necesaria esa reflexión, pero más en una época de dificultad, añadiría yo. En una época en la que hay padres y madres de familia que sufren para llegar a fin de mes, en un momento en el que los jóvenes pueden tener temor, miedo, de ser la primera generación de nuestra historia reciente, que no vaya a vivir mejor que sus padres, hay que entender ese sentimiento y hay que obrar en consecuencia. En estos últimos tiempos se habla mucho de la pérdida de credibilidad de la política. En las escalas de valoración, quienes nos dedicamos a eso, a la política, aparecemos en los últimos lugares. Y es cierto que muchos ciudadanos pueden pensar que la política no sirve para gran cosa, que no es eficaz, que no sirve para resolver sus problemas y cumplir con su principal misión, que es, en definitiva, mejorar la vida de la gente. Para eso estamos aquí. Debemos intentar entenderlo, hacernos cargo de su estado de ánimo, ponernos en su lugar, lo que no significa que lo aceptemos sin más. Yo, por lo menos, no me resigno a que me digan que mi pasión, la política, a la que me he dedicado toda mi vida, no sirve para mejorar la vida de la gente. Y hoy, entre otras cosas, me propongo decirle que la política, las decisiones que tomamos los representantes políticos elegidos de manera democrática, no solo son importantes, sino que es más necesaria que nunca. Es evidente que el origen de la crisis que estamos sufriendo está en medidas políticas, las que allá por los años 80 tomaron algunos gobernantes que defendían la desregulación de los mercados. En definitiva, lo que proponían que es la salida de la política de este mundo. El tiempo nos ha demostrado que los presupuestos de aquellos gobernantes cargados de ideología no solo eran injustos, sino que además generaron pobreza y aumentaron las desigualdades. Porque además eran ineficaces. Es que, como estamos viviendo y viendo ahora, esa desregulación podía llegar a poner en riesgo la propia supervivencia del sistema. Por tanto, la solución, y lo vemos ahora, en este momento, no es menos política, sino más política. Eso sí, otra política. Y es para mí, por tanto, un privilegio y un honor estar aquí y poder compartir inquietudes y reflexiones sobre la situación en la que se encuentra nuestro país y sobre política, pero sobre el proyecto que presenta mi partido. Hoy más que nunca, recordando a Vicente Alessandre, decía siempre que no es bueno quedarse en la orilla. Quedarse en la orilla significa para mí mirar hacia atrás y no renovarse. Significa utilizar ideas del pasado para hacer frente a los retos del presente. Significa no querer mirarse al espejo y afrontar con optimismo el camino de la vida. Por tanto, no es bueno. No son tiempos para quedarse en la orilla. Y vivimos, sí, un tiempo político y social que nos exige una mirada crítica, una reflexión profunda sobre lo que está sucediendo y sobre cómo tenemos que abordar los viejos y los nuevos problemas. Y más aún, se nos exigen respuestas claras, respuestas precisas, respuestas directas para ofrecer a nuestra ciudadanía un horizonte vital y profesional que suponga con confianza y esperanza. Y este para mí es el principal reto, devolver a la ciudadanía la esperanza. El espejo donde cada uno de nosotros quiere mirarse para alegrarse y reconocerse. Y de nuevo vuelvo aquí a Vicente Alessandre. Porque es verdad que vivimos en un momento muy difícil y por lo tanto es necesario proteger a quienes la crisis les ha impactado duramente. Nuestra obligación es proteger a los más vulnerables. Pero al mismo tiempo, nuestra obligación es desarrollar políticas que incorporen a esos escenarios, a todos, a un lugar, a esos ciudadanos, a un lugar, a un escenario de economía sostenible. Insisto, es el tiempo de reivindicar el papel de la política para transformar la realidad, para encontrar soluciones concretas a problemas concretos. Y quiero decirle que es un enorme honor para mí presentarme como diputada por mi lugar de origen, por mi tierra, la tierra de mi familia y mi sitio más querido. Nací en esta ciudad y aquí pasé mi infancia. Cuando tuvimos toda la familia que irnos a vivir a Huelva, seguimos viniendo todos los veranos y las vacaciones escolares siempre largas a Chilches durante muchos años. Y Málaga siempre ha estado presente en mi vida, incluso cuando residía a miles de kilómetros. Y ahora regreso a Morigen y regreso para quedarme. Y lo hago plenamente comprometida con los ciudadanos de Málaga y con los ciudadanos de este país. Soy consciente de que esta nueva responsabilidad es un desafío de primera magnitud que estoy dispuesta a afrontar con pasión y con entrega, con ganas de trabajar y, sobre todo, con mucha ilusión. Y quiero decirles que en todo este tiempo como Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, durante mi ya larga trayectoria como responsable de Relaciones Internacionales del PSOE y Secretaria de Estado para Iberoamérica, he tenido la oportunidad de comprobar de primera mano cuál es la situación en la que vive el ser humano en muchos lugares del mundo. He podido estudiar a fondo qué está sucediendo, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. He conocido lo suficiente como para saber que, en contra de lo aparente, el mundo no está viviendo una época de cambios, está viviendo sencillamente un cambio de época. El mundo que hemos conocido, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el cambio de siglo, todo el desencadenamiento de esta gran crisis económica, ese mundo ya sencillamente no va a volver. Asistimos a la mayor transformación de las relaciones humanas de las últimas seis décadas y nada, nada de lo que hasta ahora conformaba nuestro juego tradicional, convencional, de certidumbres y certezas, volverá a ser igual. Como decía, la explosión de esta crisis es la explosión de una crisis nacida de la desregulación de los espacios financieros de la globalización que provocaron determinadas políticas, políticas conservadoras. Un enorme accidente del tráfico financiero, producto precisamente de la ausencia de normas que regulasen de forma justa el propio tráfico financiero. Antes Felipe decía, la Unión Europea tiene que actuar, es el momento de Europa, efectivamente es el momento en que tomemos decisiones que permitan controlar y gobernar la situación que tenemos en este momento. Pero a su vez, es la crisis de la sobreexplotación de la economía especulativa que no tuvo elementos suficientes a través de su regulación para vincular su capacidad de generación de riqueza al plano de la economía productiva. Y es además una enorme crisis que, nacida de la disección entre los caminos de la economía y los caminos de la política, está produciendo un amplio descontento en el funcionamiento de las instituciones democráticas y del papel de la política. Es una crisis que aterriza sobre el continente europeo con problemas de autoconfianza en sus propias capacidades, con serios desafíos en materia de crecimiento económico, en materia de dependencia energética y en materia de evolución demográfica. Hago esta reflexión porque es importante que trabajemos juntos y veamos juntos cuáles son las causas de la crisis para poder abordar de una manera sólida y consecuente las soluciones para encarar esta crisis. Porque es una crisis que coloca a nuestro continente, a Europa, pero a nuestro país, a España en particular, ante desafíos considerables en materia de competitividad frente a potencias ya consolidadas en sus capacidades productivas con un alto valor añadido. El mundo, señoras y señores, está cambiando, tanto que más, como decía antes, que una época de cambios. Atravesamos un cambio de época. El Partido Socialista se presenta a estas elecciones porque tiene un diagnóstico, un modelo y un proyecto. Y quiero decirles que el lugar al que conducen nuestras propuestas es un lugar en el que España se podrá colocar en posición de jugar un papel activo. España es un gran país, con una gran capacidad, con una gran fortaleza. Pero tiene que jugar de nuevo en el escenario global un determinado papel. Tiene que saber que en este mundo cada vez más complejo, más interdependiente, más competitivo, tiene que afrontar cambios. Sabemos que hay otros partidos que recurren en esta campaña a fórmulas que aplicaron cuando gobernaban. Bajar impuestos a las empresas, subir impuestos a los trabajadores, recuperar la desgrabación íntegra por compra de vivienda, sobreestimular de nuevo el sector de la construcción. Todo eso se puede estudiar, pero yo creo sinceramente que no podemos volver de nuevo al origen de los problemas. Sencillamente ya hay recetas que se han agotado. Busquemos otras para crecer. Nosotros en nuestro modelo apostamos por una economía competitiva, innovadora, generadora de un alto valor añadido, vinculada a este tiempo a una economía del conocimiento. Por ejemplo, Málaga va a ser un referente en investigación mundial en materia ferroviaria gracias a la creación del denominado Anillo Ferroviario de Alta Tecnología. Málaga alberga el Parque Tecnológico de Andalucía, un espacio para las empresas innovadoras dedicadas a la producción y a los servicios avanzados en I+.D. Hace unas semanas se inauguró el primer centro de España dedicado a la no medicina, pero son muchas las empresas instaladas que son motores del desarrollo económico y de creación de empleo de calidad. También quiero referirme al proyecto Andalucía-Tec de las universidades de Sevilla y de Málaga, reconocido como campus de excelencia internacional con especialización en los sectores de biotecnología. Proponemos, por tanto, seguir avanzando en una de las señas de identidad del proyecto socialista en estas dos últimas legislaturas. Un tiempo en el que hemos multiplicado por casi tres el volumen de inversión pública para la incorporación de altos niveles de innovación, desarrollo, investigación tecnológica y científica a nuestro modelo productivo. Es fundamental dedicar recursos, inversión a la investigación, a las nuevas tecnologías, que es la clave para conseguir que nuestro país sea un país competitivo. Cambiar de modelo productivo. Proponemos continuar por ahí, ya lo hemos iniciado, multiplicar el esfuerzo, multiplicar la inversión para alcanzar niveles mayores de productividad por valor añadido. Y, por tanto, también alcanzar mayor competitividad. Creación de riqueza, creación de empleo. A las empresas, al sector productivo hay que estimularlo con inversión. Y son ellos los responsables de crear empleo, pero nosotros somos los responsables de estimular dicha creación de empleo. Hay que hacer un esfuerzo por mejorar la competitividad de las empresas malagueñas, aprovechando la importancia que tienen en nuestra economía los sectores ligados a las nuevas tecnologías y a los servicios. Esa es la clave para Málaga. Nuevas tecnologías y servicios. Hay que modernizar sectores de los que dependen muchos trabajadores. El turismo, fundamental, la clave, porque el sector del turismo tiene un efecto multiplicador en otros muchos sectores. También incluso la construcción, pero con reformas, con innovación. Con el comercio, con la hostelería, con la agricultura, con el sector agroalimentario y de la distribución. Aquí hay importantísimas empresas y, sobre todo, hay un extraordinario potencial, potencial de futuro. Nuestro modelo consiste en continuar invirtiendo en conocimiento para generar inversión. Málaga es quizás una de las ciudades más conocidas en todo el mundo. La Costa del Sol es quizás el lugar de mayor atracción en el exterior. Lo puedo decir porque cuando hablo con alguien de fuera, el nombre de Málaga, el nombre de la Costa del Sol, tiene fuerza. Tiene capacidad de atracción, de atraer inversiones, de estimular la inversión, que puede generar una mayor cantidad de empleos, pero, sobre todo, sentando las bases de un empleo de calidad y de futuro. Nuestro modelo, el modelo que los socialistas presentamos, consiste en continuar invirtiendo en el desarrollo de las enormes capacidades que tiene Málaga. que tiene también este país para convertirse en una economía altamente competitiva, innovadora y sostenible medioambientalmente hablando. Les voy a poner un ejemplo que está hoy día muy de actualidad en nuestra ciudad. El corredor del Mediterráneo. Es un hito histórico. Es una grandísima noticia para España. Es una grandísima noticia para Andalucía, también para Málaga. No existía y ahora existe. No había proyecto y ahora existe. Y cuando se aprueba por reglamento dentro de la Unión Europea, cuando se apruebe, es de obligado cumplimiento. Y va a suponer la gran transformación de nuestro país y también de Andalucía y de Málaga. Hemos superado con esta apuesta el modelo radial que se impulsó en el año 2003. Y ahora ya tenemos un modelo en malla. La ruta va a conectar el litoral este español con Centro Europa, con Escandinavia, con el norte de Rusia. Atraviesa ocho estados con más de 4.000 kilómetros. ¿Podemos o no podemos estar contentos y satisfechos? Mucho. Esta apuesta europea por el Mediterráneo no es casual. Es fruto del esfuerzo que hemos hecho desde el gobierno para que exista algo que no existía. Y ahora existe para Andalucía, para Málaga y para España. Es una grandísima oportunidad económica y vital para los ciudadanos de esta ciudad. Antequera se convierte en el segundo centro logístico de España al conectarse con Granada, con Sevilla y con Algeciras. Va a generar empleo y riqueza para toda la provincia. ¿Pero qué es eso de que el corredor del Mediterráneo no pasa por Málaga? Es que Antequera no está en Málaga. El norte de Málaga, que es donde hay que poner el acento para que sea eficaz el propio corredor. El transporte de mercancía y el hecho de que el puerto de Málaga se conecte con las altas prestaciones de mercancía va a ser su impulso definitivo. El puerto, ese gran proyecto que ha supuesto que hoy tengamos un potencial de desarrollo de visitantes. El crucerismo. El puerto ya es un referente en materia de cruceros. Yo veía el otro día unos datos y ha aumentado en un 35% el número de visitantes a nuestra ciudad. Pero lo va a hacer también en mercancía, con el corredor, por cierto. Eso es apostar por la competitividad de nuestra economía. También, y ya lo hemos dicho, seguiremos apostando para que haya un tren del litoral. ¿Es verdad que es necesario? Sí. Ahora, tenemos que vincularlo necesariamente al corredor. Si hace falta, lo vinculamos. Y nosotros, en este año de periodo de alegaciones, lo pediremos. ¿Hay que hacerlo? Se hará. La Junta de Andalucía se ha comprometido a hacerlo. Pero, por Dios, grandísima noticia para nuestro país, para nuestra comunidad autónoma y para nuestra ciudad. Otro ejemplo distinto. En Andalucía, y desde luego en nuestra provincia, es cada vez más importante la creciente influencia de la cultura como factor de desarrollo, de crecimiento económico. Sobre todo si tenemos en cuenta las potencialidades que tiene el binomio turismo y cultura. Yo, hace unos días, tenía la oportunidad de asistir a la inauguración de la exposición de Giacometti. Les puedo asegurar que esa exposición era una exposición digna de cualquier gran museo del mundo. Podía estar en el Metropolitan de Nueva York. Y está aquí en Málaga. Es fantástico, porque el Museo Picasso brinda esa posibilidad, brinda esa oportunidad. Y ahí está, una de las mejores colecciones, aquí, en Málaga, traída por los malagueños. Fantástico. Ayer mismo tuve oportunidad de visitar el Palacio de la Aduana, el Museo de Málaga. Por fin, las dos colecciones, los dos museos, que antes ya estaban unidos, pero no físicamente, van a estar. Entrar en el Palacio de la Aduana, en ese gran espacio renacentista, es percibir la magia de lo que es Málaga y del potencial que tiene Málaga. Desde el punto de vista cultural, el espacio del Palacio de la Aduana, el Teatro Romano, la Alcazada, la Judería, el Museo Picasso. Tantas cosas, tantas cosas que tiene que ofrecer y tantas cosas que hay que seguir desarrollando, hay que seguir apostando. Y la cultura es más que eso, ya lo sé. Pero no podemos competir con otras ciudades desde el punto de vista patrimonial, pero competimos en creatividad, en modernización, en exposiciones, en festivales, en atracción de talento. La Costa del Sol, es nuestro destino, ya lo decía antes, más internacional. Y no solo es el principal motor del desarrollo socioeconómico de la provincia de Málaga, sino que también se ha convertido en la locomotora del sector turístico andaluz. Y ya la Costa del Sol fue pionera del turismo moderno, hace algunos años. Pongamos a la Costa del Sol como pionera del turismo de futuro, que acabemos con la estacionalidad. ¿Se puede hacer? Claro que se puede. Hay que invertir, hay que modernizar, hay que poner en marcha planes de reforma, pero nosotros queremos eso. Innovación, inversión, reforma y modernización. Queremos seguir apostando por la innovación, para mantener la competitividad y la excelencia de la industria turística. Aumentar la diferenciación de Andalucía, que se puede, respecto al resto de España, y mantener su liderazgo. Apostemos por el liderazgo, en Andalucía y desde luego en Málaga. Y por otro lado también, creo que es importante potenciar la conexión entre el turismo cultural y patrimonial en lugares como Ronda o su comarca, o la Axarquía. ¿Podemos hacerlo? Claro que se puede. Claro que se puede. Pero no dejemos que la cosa funcione conforme el escenario se va desarrollando. Juguemos a participar en la construcción de este nuevo futuro. En definitiva, frente a la vuelta al origen de nuestros problemas, que proponen desde otros ámbitos, nosotros en el Partido Socialista proponemos un cambio de modelo. Una economía basada en la I+.D., el conocimiento, los empleos verdes, que coloque a España en posición de competir en un mundo globalizado y cada vez más competitivo. En segundo lugar, gran bloque también para el Partido Socialista y de una extraordinaria importancia. Quiero decirles que nos presentamos a las elecciones plenamente comprometidos con la defensa de nuestro modelo de bienestar social. Eso es algo que queremos defender por encima de todo. Somos un país lo suficientemente fuerte, lo suficientemente capaz, con los suficientes recursos como para no dejar a nadie abandonado a su propia suerte. Y no lo vamos a permitir. Somos la octava, la novena, la décima economía del mundo. Lo somos. Que hay problemas, lo sabemos. Que estamos consiguiendo mantener la estabilidad económica y financiera de nuestro país, lo estamos haciendo. Que hay que hacer ajustes, lo estamos haciendo. Reformas también. Bien, estamos cumpliendo con los objetivos de reducción del déficit, estamos cumpliendo con las reformas del mercado laboral, con la reforma del sistema financiero. Nuestra deuda sigue siendo todavía una deuda relativamente baja, menos que el conjunto de la Unión Europea. Y por tanto, hay políticas, las ligadas al gasto público en bienestar social, que no vamos a tocar. Y no lo hemos hecho. Y no lo hemos hecho. Y no vamos a permitir que la crisis desmantele un estado de bienestar en el cual hemos puesto tanto empeño. Y aquí me van a permitir que diga que las grandes transformaciones y consolidación del estado del bienestar ha correspondido a gobiernos del Partido Socialista. Aquí está Felipe González, que puso en marcha un sistema público de pensiones, un sistema de sanidad público y gratuito, y un sistema de educación público y gratuito universal. La política es una cuestión de prioridades. Y en materia social, las del Partido Socialista son incuestionables. Y quiero darles algunas cifras, pocas, que marcan muy bien lo que les estoy diciendo. En los ocho años de gobierno, pocas cifras voy a dar, pero los ocho años de gobierno del Partido Popular, la inversión en becas, la educación, que es la clave del futuro, se redujo drásticamente. Eran años de bonanza económica. En el curso 2003-2004, le doy una cifra, el Partido Popular dedicó a becas 739 millones de euros. En este curso, de crisis económica profunda para nuestro país, hemos destinado 1.603 millones a becas. Más del doble. Más del doble. La mayor cifra de toda la historia de España. Y estamos a sólo unas décimas de converger en inversión con la media europea en educación. En 2004, la pensión mínima de una viuda con hijos era de 384 euros. En 2004. Ahora es de 695, casi 700 euros. Sigue siendo baja, ¿eh? Se merece mayor dignidad, pero hemos hecho un gran esfuerzo en aumentar las pensiones de viuda edad. Casi un 50%. Pero no sólo han subido las pensiones mínimas. La pensión media de jubilación en España, cuando llegamos al gobierno, era de 654 euros. Hoy es de 919, un 40% más. Por lo tanto, sí que hay crisis, pero sí que se ha hecho un gran esfuerzo en darle dignidad a la gente. Y en brindarle dignidad de vida. Nunca ningún gobierno invirtió tanto en políticas sociales. Un 54% de los presupuestos generales del Estado son en inversión social. Que es una inversión de futuro. Que es un derecho que muchos ciudadanos tienen. Porque además las políticas sociales generan empleo. Empleo cualificado, estable, no deslocalizable. Yo he sido ministra también de política social. Y sé lo que supone la ley de dependencia. Y sé lo que suponen todas aquellas políticas que brindan bienestar a la sociedad. El bienestar, ¿cómo se cuantifica? Es difícil de cuantificar. Pero tiene un efecto extraordinario en el desarrollo de un país. Y eso algunos países, los más adelantados, los que empezaron en los años 50, los años 60, los países escandinavos, los que empezaron haciendo la apuesta por el bienestar de la gente, son hoy países en mejores condiciones de competir en el escenario internacional. Son políticas productivas. Por ejemplo, la sanidad. El sector sanitario supone el 5,85% del empleo total de nuestro país. Casi el 6%. Tiene 1,2 millones de personas empleadas. Y por cierto, somos uno de los países en Europa que menos gasta en sanidad y sin embargo que más prestaciones ofrecemos. La sanidad de mayor calidad es la española. Les puedo asegurar que me sentí muy orgullosa cuando recién nombrada ministra de Sanidad y Política Social fui a Estados Unidos. Y la secretaria de Salud del gobierno de Obama me dijo, ¿cómo lo han hecho? Ellos estaban ahí en ese momento con la reforma sanitaria. Me sentí orgullosa, Felipe. Me sentí orgullosa de cómo, con un gasto relativamente bajo, habíamos brindado a todos los ciudadanos, a todos los ciudadanos que viven en nuestro país y que puedan acceder a una sanidad de calidad. Porque allí, si alguien tiene una operación de apendicitis de manera urgente, tiene que pagar 25.000 euros. ¿Quién tiene en la cuenta corriente eso para afrontar un gasto con carácter urgente e inmediato? Esa es la diferencia. Por tanto, no vamos a tocar las políticas sociales porque ha sido un derecho largamente conquistado a lo largo de estos últimos años. Y creemos que es bueno para este país. También la llamada economía social o tercer sector, con un papel preponderante en la protección social, es otro sector que está creando empleo, incluso en época de crisis. De hecho, la implantación de la ley de dependencia ha creado hasta 300.000 empleos nuevos. Y ha brindado a muchas personas que tengan un título, una capacitación profesional, que puedan ser dados de alta en la seguridad social, que puedan cobrar una prestación de desempleo en su momento. Por tanto, mi partido se presenta para la defensa de los servicios públicos y de las políticas sociales, que precisamente son las que conforman el cuerpo central de nuestra forma de redistribución, que no queremos que nadie amenace. No queremos que nadie amenace eso. Y mientras dependa de nosotros, allí donde dependa de nosotros, nadie va a tocar la educación pública universal y gratuita, ni tampoco la sanidad pública, también universal y también gratuita. Y por tanto, me van a permitir que les diga que nos presentamos como la garantía de su mantenimiento estratégico en nuestro país. La garantía para todos aquellos ciudadanos que consideren intocable el cuerpo central de nuestro modelo de bienestar. La educación, la sanidad pública de calidad. Una economía altamente competitiva, vinculada a la creación de valor añadido, unida al mantenimiento y mejora de nuestros servicios públicos. Se podría resumir así. Esa es nuestra apuesta para todo el que quiera defenderlo con nosotros. Y esa es nuestra apuesta también para ofrecer una respuesta a uno de los principales problemas que debemos afrontar a corto plazo. El desempleo. No puedo dejar de citarlo en esta intervención. El desempleo sobre todo que afecta a los jóvenes. Los jóvenes que por un lado abandonaron prematuramente el sistema educativo, atraídos por el boom y el desarrollo de la construcción, que el mismo día en que cumplían 16 años, dejaban el instituto y se iban a la obra. Tenían oportunidad de empleo, tenían oportunidad de desarrollarse profesionalmente, independizarse, pero ahora con el parón de la construcción, se encuentra con que no tienen ni trabajo ni tienen formación. Y esos jóvenes también a los que les sucede lo contrario, que estudiaron y se formaron, que han acabado sus carreras y que no encuentran trabajo. Jóvenes que nos dicen, yo hice lo que me pidieron, me sacrifiqué, estudié, demoré mi salida de la casa de mis padres, renuncie a mi autonomía y ahora qué. Y es normal que nos lo pregunten. Y tenemos que dar respuesta a los primeros, propiciando que vuelvan al sistema educativo. Ya hemos puesto en marcha reforma legislativa que permite la vuelta al sistema educativo, compatibilizando sus estudios con un contrato. Y a lo segundo tenemos que darle más oportunidades en sectores de alto valor añadido. No podemos permitir desperdiciar nuestro talento, que es la clave de nuestro futuro, que es la clave de nuestro crecimiento. Somos además un partido que se presenta para reforzar la condición de ciudadano, la condición de ciudadano de todas las personas que viven en nuestro país. Vean que estamos trabajando en inversión en sectores públicos, en la defensa de nuestro modelo social y reforzar la condición de ciudadano. Potenciar, reforzar las libertades y los derechos. Hace unos días Gordon Brown, el ex primer ministro del Reino Unido, decía que la mejor tarjeta de presentación del mundo en materia de avances de derechos de ciudadanía la podía presentar España. Es verdad que lo dijo cuando vino a nuestro país. Pero yo creo que algo de verdad hay en todo eso. Hemos avanzado tanto en consolidación de derechos y libertades. Yo creo que más que en ningún lugar del mundo en tan poco tiempo. Lo hacemos porque pensamos que el reforzamiento de la condición de ciudadanía es la mejor forma de aplicación de los grandes principios humanistas que inspiran la socialdemocracia. Y ha ocurrido así a lo largo de la historia. ¿Cuántos años tiene nuestro partido? 130 años. Cuando aprobamos la ley integral contra la violencia de género, cuando aprobamos la ley de igualdad, cuando aprobamos la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando ponemos en marcha el permiso de paternidad, cuando aplicamos el permiso de maternidad, cuando hacemos una reforma de la ley en materia de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, ¿qué estamos haciendo? Reforzando derechos y libertades. Y porque con el reforzamiento de esos derechos y libertades consolidamos la calidad de nuestra democracia, que va siendo cada día más inclusiva, más abierta, más amplia. Por eso también en nuestro programa añadimos algunos derechos más. Una ley de igualdad de trato, una ley de finalización digna de la vida para las personas en situaciones terminales, idéntica, por cierto, a la que se aprobó aquí en Andalucía, o una nueva ley de libertad religiosa. Queremos reforzar derechos y libertades. Por eso quiero decirle que frente a modelos de democracias que son cerradas, donde hay grave retroceso, amenaza de retroceso en materia de derecho, nos presentamos, el Partido Socialista se presenta, para reforzar una democracia abierta, inclusiva, con nuevos derechos de ciudadanía. Y no vamos a permitir pasos atrás. Queremos seguir avanzando y para eso queremos convocar a una gran mayoría social que apueste con nosotros para seguir avanzando en materia democrática. En fin, hablé al principio de la necesidad de que los, políticos, nos hagamos cargo del estado de ánimo de los ciudadanos. Es evidente que ahora no es muy bueno y hay razones para ello. Pero también hay razones para la confianza. Es la gran paradoja y el lado buena de esta situación. La confianza, además, no es abstracta, sino que se basa en la conciencia de nuestras posibilidades. Saquemos el orgullo, creamos, tengamos confianza en nuestro país, en nuestra capacidad para progresar, en la energía que tiene nuestra sociedad. Aquí hay muchos empresarios que son motores fundamentales de la energía que este país necesita para seguir avanzando. Yo entiendo que puede haber algunos o muchos andaluces escépticos del futuro, pero yo les diría que echaran la vista atrás. No hace mucho, solo unas décadas. Y que valoraran cómo era Andalucía, por ejemplo, en los años 70 y 80 y cómo es hoy. Y cuando uno se va unos días fuera o unos años, sabe lo que había antes y lo que hay ahora. En los años 70 y 80 recordamos todos cómo eran las carreteras, cómo eran los trenes, cómo eran los colegios, cómo eran los hospitales, cómo eran los centros de investigación, incluso las empresas, cuántos innovaba, cuántos exportaba, cuántos universitarios había, cuántos de ellos procedían de familia humilde, cuántos eran mujeres. Entonces, conviene recordarlo de vez en cuando. Y cualquiera que haga este ejercicio se dará cuenta que estamos dando un salto histórico, un salto de progreso, de modernización, de equiparación con Europa, pero también un salto en materia de igualdad y de solidaridad. Que Andalucía sea hoy la comunidad que gasta más en dependencia no es un accidente histórico, no. Es fruto de una apuesta por las políticas sociales, fruto de la decisión de los ciudadanos. Es fruto de gobiernos que han peleado por los intereses y los derechos de la gente. Y es fruto de las decisiones de gobiernos que a nivel nacional, como el de Felipe y el de José Luis Rodríguez Zapatero, han apostado también por esta tierra. Hoy, y voy terminando, podemos añadir algo más a la lista en que tenemos la posibilidad de pensar en positivo, de mostrar confianza. Un logro más de la sociedad española. Quiero insistir en ello porque es la mejor manera de que confiemos en nuestras posibilidades y en nuestro futuro. Una nueva demostración de nuestra enorme fortaleza. Hemos puesto al fin de la violencia de ETA. Esta es una noticia que seguro que nos emociona a todos. Que nos llena de ilusión, que nos llena de confianza, que nos llena de fuerza y de posibilidades en el futuro. Lo hemos hecho con fuerza y con inteligencia, demostrando capacidad de sufrimiento, pero también sabiduría y aguante. Porque este día que ha tardado mucho en llegar, todos sabíamos que llegaría. Tarde o temprano. Y ha sido tarde, demasiado tarde sobre todo para las víctimas. Demasiado tarde para todos los que no podrán recuperar a un ser querido. Y a los que nadie les va a devolver los días de angustia y de sufrimiento. Ha sido tarde, pero ha llegado. Y por tanto, hemos ganado. Hemos ganado a todos los españoles. Los terroristas han acabado con vidas que son irreplazables. Han destrozado familias. Pero en ningún momento han hecho quebrarse a la sociedad española. Ni han hecho retroceder ni un centímetro al Estado de Derecho. Ni un centímetro. Esta victoria demuestra lo que ya sabíamos. Que somos un gran país y que sabemos hacer frente a las dificultades con fuerza y con inteligencia. Y así estamos haciendo frente a la crisis. Y así nos vamos a enfrentar a estas nuevas elecciones. Confiando en nosotros, confiando en nuestras capacidades. Se acuerdan, al principio les hablé de esperanza. Y vamos a hacerlo con fuerza, con interés, con inteligencia. Sin dejar que ganen los agoreros que quieren aprovecharse del pesimismo. Que hacer retroceder derechos. Son tiempos difíciles, sí. Todo un gran reto ante nuestros ojos. Todo un cambio de época en un mundo en fase de profundos cambios. Para todo ello, una apuesta sólida que el Partido Socialista presenta a los ciudadanos. Una economía del conocimiento, innovadora, competitiva. Un modelo social irrenunciable para nosotros. Una democracia abierta, inclusiva y moderna. Elementos, todos ellos con los que caminar con pasos sólidos y confianza. Mucha confianza en nosotros mismos. Podemos lograrlo. Podemos salir de la crisis. Y lo podemos hacer con solvencia, con seriedad. Manteniendo nuestra fortaleza y nuestro estado de derecho. Es verdad que Málaga es sólo una parte de ese mundo. Pero es nuestra parte del mundo. La parte del mundo de la que somos y queremos ser responsables. En nuestra provincia se condensa el pasado y el futuro. Los problemas y las soluciones. Las dificultades, pero también los recursos para superarla. Tal como yo las veo, esas palabras, pasado, futuro, problemas, soluciones, dificultades y recursos. No son sólo astraciones. Son personas. Se encarnan en las personas en distintas medidas, ¿verdad? Pero todas esas palabras nos habitan a cada uno de nosotros. Al final, la historia, señores y señoras, las hacen las personas. También la historia de la superación de esta crisis. Tendremos la oportunidad de hacerlas las personas. Y la dirección que tomemos nos competirá en función de las responsabilidades que tengamos que ejercer. Muchísimas gracias. Muy bien, pues damos ya paso al coloquio, a las preguntas. Han llegado muchas, ministra, relativas a la suerte de los compatriotas que están en este momento secuestrados. Jesús Sánchez, de la cadena SER, le dice que actualiza la situación de los dos cooperantes españoles secuestrados. Pedro Medina, de Radio Nacional de España, le pregunta cómo están las negociaciones para rescatar a los secuestrados, tanto en Kenia como en Tindur. Salvador Ruiz, de la Agencia EFE, le pide que nos hable de la situación de los cooperantes secuestrados en Tindur y si exteriores hará recomendaciones a los cooperantes después de lo ocurrido. Y, por último, José Palacios, de Informativos Telecinco, qué novedades tiene exteriores sobre los cooperantes secuestrados y le pregunta también si estudian que defensa envíe efectivos a la zona para evitar este tipo de acciones. Gracias, señor presidente. Y, por lo tanto, el contacto con los gobiernos de la zona y trabajar con mucha discreción, sobre todo con mucha discreción y mucha prudencia, porque lo único que nos importa es preservar la integridad de las personas que están afectadas por una situación de secuestro. Por tanto, el contacto con los gobiernos, el contacto con las familias, el contacto con las organizaciones y la búsqueda, intensificación de gestiones para lograr la liberación de estas personas. Creo que la discreción me obliga a no ofrecer más detalles, más datos sobre esta cuestión. Solamente decirles que el gobierno trabaja intensamente para lograr la liberación de los cooperantes, tanto los cooperantes secuestrados en Kenia como los que fueron secuestrados ayer en Tindú. Nosotros hablamos con las organizaciones responsables de estos cooperantes para hacerles determinadas recomendaciones. Esta misma tarde, cuando regrese a Madrid, me reuniré con la coordinadora de ONG y con los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores en esta área para estudiar qué medidas o qué decisiones podemos adoptar en este campo. Pero tenemos que hacerlo siempre desde un punto de vista coordinado con los responsables de la cooperación y los responsables que están en el terreno, en el país, para evaluar las situaciones de riesgo. También quiero decir que tenemos en este momento alrededor de 2.300 cooperantes españoles en el exterior. Casi todos ellos trabajan en situaciones de dificultad, en lugares de conflicto, y por tanto la posibilidad del riesgo existe, algo que conocen y algo que han compartido con nosotros. Pero en todo caso, estamos dispuestos a trabajar con la coordinadora de ONG para estudiar la situación y para ver si fuera necesario adoptar algún tipo más de medidas. Hay preguntas relativas a la autoría de estos secuestros. ¿Se confirma que está Al-Qaeda en el Magreb islámico detrás? Precisamente por trabajar con discreción no queremos especular sobre la autoría. No ha habido ningún grupo que reivindique ni tampoco ningún grupo que se haya puesto en contacto con el Gobierno. Por tanto, es una mera especulación e insisto, la prudencia nos obliga a no especular. Al menos desde el Gobierno no lo vamos a hacer. ¿Qué valoración hace de la victoria arrolladora de Cristina Fernández en las elecciones que se han celebrado en Argentina y que ya no darán paso a segunda vuelta después del resultado? Pues en primer lugar lo que quiero hacer es felicitar a la presidenta Fernández de Kirchner por su extraordinario resultado en las elecciones presidenciales. Supone, por un lado, el que ha tenido un gran acierto a la hora de tomar decisiones, sobre todo en materia económica, que ha permitido que Argentina, que es un gran país que ha pasado momentos de dificultad, pero que es un país muy rico con materias primas, ha puesto en valor todo ese potencial de crecimiento y desarrollo que tiene Argentina y, por otro lado, ha sabido aglutinar el sentir de muchos argentinos desde distintos sectores, tanto desde la derecha o la izquierda. Es un fenómeno o un movimiento muy característico de Argentina y creo que lo ha logrado con un gran acierto la presidenta Fernández. ¿Qué sintió Trinidad Jiménez cuando vio por televisión las imágenes de la muerte de Muammar Gaddafi a manos de los rebeldes libios? ¿Hubiera preferido que jamás se hubiera producido ese hecho violento? Desde luego, siempre hubiera preferido que hubiera sido detenido, hubiera acudido a un tribunal y se le hubiera juzgado por sus delitos, por sus crímenes. Pero creo que nunca debió ocurrir lo que ocurrió, es decir, que muriera, a manos de sus captores. Pero, en todo caso, quiero mantener la reserva, esperando la investigación que concluya y las conclusiones que se produzcan después de la investigación. Elecciones en Túnez, elecciones anunciadas en Egipto. ¿La primavera árabe llegará a pleno verano a su juicio? Yo tengo una gran confianza en el futuro de desarrollo de la primavera árabe. Todavía no somos conscientes, no podemos darnos cuenta del cambio extraordinario que supone en el mundo, el hecho de que se hayan producido cambios en el mundo árabe de esta envergadura. El hecho de que la mayoría de los países de la ribera sur del Mediterráneo hayan decidido iniciar procesos de reformas y de cambio que conduzcan a estado democrático, donde los ciudadanos puedan simple y llanamente elegir a sus gobernantes. Y, desde luego, España les apoyó desde el primer momento. Les vamos a seguir apoyando porque, sobre todo para España, para Andalucía y para Málaga, que tiene tan cerca la otra orilla, es fundamental desde el punto de vista geostratégico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, apostar por el desarrollo y la democracia en todos estos países. Una cuestión sobre la Unión Europea. ¿No faltan a su juicio en la actualidad líderes fuertes en Europa, como los hubo años atrás, por ejemplo, en la época en la que gobernaba Felipe González? Desde luego, Felipe González ejerció un gran liderazgo dentro de la Unión Europea y fue uno de los artífices de la construcción política de Europa. Y lo sigue haciendo porque, aunque dice que ya no tiene responsabilidades, sigue participando en el Comité de Sabios, los informes. Es decir, siempre preside cualquier comisión de reforma, de puesta en marcha, de puesta en valor de la Unión Europea, siempre le piden a Felipe González que la presida. También Europa está viviendo un tiempo de cambio, también a Europa le cuesta trabajo procesar ese cambio. También la Europa de los 27 es una Europa a veces demasiado grande, demasiado lenta a la hora de tomar decisiones. Pero yo también aquí soy optimista y es que he visto nacer Europa y construirse Europa. Y al final, a pesar de que vayamos demasiado lento y no tengamos la capacidad de reacción necesaria para poder hacer frente a la crisis, lo cierto es que la historia de Europa es la historia de un éxito. Y solamente con más Europa podremos ser capaces de salir a la crisis, con más gobierno europeo, con mayor fortaleza del gobierno europeo. ¿Qué diferencias fundamentales ve Trinidad Jiménez en el enfoque de la política exterior entre su partido y el PP? Afortunadamente, en política exterior hemos conseguido trabajar sobre un consenso básico. Digo afortunadamente porque creo que los enfrentamientos en política exterior son muy perjudiciales para un país, para la imagen de un país y para el desarrollo del propio país. Porque todo lo que pasa en nuestro país tiene una dimensión internacional. Las decisiones en materia medioambiental, en materia cultural, en materia económica, en materia de defensa, en materia de interior, todo tiene una dimensión internacional. Y por tanto, yo al menos lo he hecho, he apostado porque haya consenso en política exterior. Y los grandes temas, los grandes asuntos, los estratégicos de nuestro país tienen que ser abordados desde el consenso. Hay siempre diferencias, las hubo en el pasado, no me voy a referir a ellas porque creo que no es el lugar apropiado, pero espero que seamos capaces de superarlas en el futuro. La siguiente pregunta la formula alguien que firma como ciudadano andaluz. Y dice, ¿por qué la izquierda exquisita se empeña en hacer llegar a la derecha a la Moncloa? Bueno, le puedo asegurar que, no sé si hay alguien de izquierda que tiene ese propósito, le puedo asegurar que el Partido Socialista estamos trabajando con el mayor interés para recuperar la confianza de los ciudadanos. Seguro que hemos cometido errores y los ciudadanos, sobre todo de izquierda, nos exigen mucho más para que seamos capaces de resolver nuestros errores y hacer propuestas que consigan, que vuelvan a confiar en nosotros. Pero a ese ciudadano andaluz le puedo decir que este partido tiene muchos años de historia, es muy consciente de su responsabilidad y sabemos que tenemos un compromiso y una responsabilidad ante la ciudadanía, sobre todo aquellos que siempre han confiado en nosotros. Queremos volver a recuperar esa confianza de la gente. Juan Área, de la revista El Observador, dice, ¿se considera una paracaidista de la política en Málaga? ¿Vendrá tanto por aquí después de las elecciones del 20 de noviembre? Bueno, creo que ya está de más el volver a ser alarde de mi malagueñidad. Creo que queda un poco ridículo, ¿no? Cuando nací aquí, cuando mis padres son de aquí, cuando mis abuelos son de aquí y mis bisabuelos son de aquí. Muchos de los responsables políticos y muchas de las personas que están hoy aquí me conocen desde hace muchos años. Me fui de adolescente, volví también de adolescente, fui a... Estudié aquí primero de Derecho, pero es que siempre he vuelto, siempre he vuelto y permanentemente. Aquí me presento como diputada y ejerceré una responsabilidad de representación nacional en el Congreso de los Diputados. Y tan he vuelto para quedarme que tengo aquí mi propia casa. Pregunta de Dani del Postigo. Dice, bien por la provincia de Málaga con el corredor ferroviario, pero la Costa del Sol necesita el tren litoral desde hace años. ¿Cuál es su lado de compromiso con esta entelequia? Efectivamente, el tren del litoral es absolutamente necesario. Yo misma lo he comprobado. Porque Málaga, desde aquí hasta el último lugar de la Costa del Sol, es casi una ciudad sola, es casi como una calle y necesitamos un tren, es verdad, y daría un enorme potencial. Por tanto, sí al tren del litoral. Y el compromiso firme, absolutamente firme, del Partido Socialista es claro. Sí al tren del litoral. O bien con el proyecto del corredor, o bien con un proyecto propio que ponga en marcha, como ya ha puesto el primer tramo, la Junta de Andalucía. Pero sí al tren del litoral y el compromiso del Partido Socialista es firme, muy firme. Pues seguimos hablando de trenes, porque José Luis Ruiz Espejo, de Antequera, dice, ¿cómo aprovecharán las infraestructuras ferroviarias de esta zona, de Antequera, de nuestra provincia, para generar empleo? ¿Es bueno para toda Málaga? Le pregunta. Todo lo que es bueno para una comarca o para una ciudad de Málaga es bueno para el conjunto de la provincia. Y Antequera se ha convertido en uno de los principales nodos ferroviarios de España, el segundo después de Madrid. El proyecto, la inversión proyectada en el anillo ferroviario tiene un enorme potencial, no solamente como pista de prueba para los trenes de alta velocidad, sino también para la creación de un parque tecnológico de investigación ligado al sector ferroviario, que todas las empresas que acudan allí tendrán un alto valor competitivo. Además, España es uno de los países donde las empresas en materia de infraestructura ferroviaria tienen un mayor liderazgo en el mundo. Estamos ganando contratos importantísimos en todo el mundo y muchos de esos trenes se van a construir en Málaga. Por tanto, empresas, desarrollo, innovación tecnológico en torno al anillo ferroviario en Antequera. Y después aquí, en Málaga, con la llegada del AVE, con la reapertura y la potenciación del taller de los Prados, también mayor potencial de crecimiento, mayor potencial de creación de empleo. Le preguntan cuál es su grado de relación personal con la candidata del Partido Popular, Célia Villalobos, y con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Bueno, al Francisco de la Torre, al alcalde que está hoy aquí, que yo le agradezco que haya tenido la deferencia de acudir a este desayuno de trabajo. Lo conozco hace muchos años. Conozco mucho a su familia, conozco mucho a su hermana, por razones familiares, incluso él podrá dar fe de lo cerca que vivíamos cuando yo veraneaba en Chilches. Por tanto, nos conocemos hace muchos años y como no puede ser de otra manera, porque saben que soy una persona que tiene un determinado talante que tiene que ver con el respeto y, por supuesto, siempre el respeto al que está en un partido político diferente. Y con Célia Villalobos he tenido menos trato, ha sido más recientemente cuando he estado en el Congreso de los Diputados como ministra de Sanidad y Política Social y ministra de Asuntos Exteriores, pero en muchas ocasiones les he dicho lo mismo. Yo respeto profundamente a todas las personas que se dedican a la política, respeto al que piensa diferente y al que siente diferente y respeto a las personas que ejercen esa responsabilidad política de una manera especial. Una pregunta referida a la situación económica. Dice, ¿no cree que esta crisis no tendrá una salida hasta que no finalice la pugna entre bancos, alemanes, franceses y españoles y que son difíciles de solucionar estos problemas desde la política una vez que ACIEN se renunció a una banca pública capaz de desarrollar una política económica de ámbito europeo? Es evidente que para solucionar esta crisis tiene que haber mayor gobernanza económica y mayor gobernanza económica a nivel global, pero sobre todo mayor gobernanza económica a nivel europeo. Y necesitamos, una vez que ya tenemos el euro, que tenemos una moneda, que ha sido una gran conquista política en nuestro país, en Europa, perdón, una vez que tenemos una moneda necesitamos no solamente una política monetaria, sino que necesitamos una política económica. Yo apuesto por los eurobonos como la gran solución para salir de la crisis, para la gran solución para poder reducir el endeudamiento de muchos países. Por tanto, la respuesta a la crisis tiene que venir de más política, más Europa, mayor control, mayor gobernanza, concretamente para apuntar una solución, los eurobonos. Y desde luego tenemos que acabar con esta situación de especulación permanente en los mercados. ¿Por qué no suben los tipos de interés? ¿Por qué sube la prima de riesgo, la tan recurrente prima de riesgo de estos días? Pues porque los mercados, que son los que prestan el dinero, no confían en que algunos países sean capaces de devolver ese dinero. Y por tanto, se cobran por anticipado la deuda que creen que no van a cobrar. Eso es una de las razones fundamentales de esta situación de convulsión que estamos viviendo. Eso con una mayor regulación monetaria y económica, con la puesta en marcha de los eurobonos, se acabaría. O por lo menos, rebajaría las tensiones que existen en la actualidad. Bueno, dos últimas preguntas. La primera hace referencia al comunicado de ETA, al que también usted ha hecho mención en su intervención. ¿Comparte las cautelas que ha expresado Felipe González con respecto a este final de la banda terrorista? Por supuesto. Ahora lo que tenemos es un comunicado del cese de la violencia, del fin de la violencia. ¿Es una gran noticia? Sí. Una grandísima noticia. Y esto nos permite a todos salir a la calle sin mirar de reojo para apuntar el riesgo. Ahora, es verdad que todavía queda un largo camino por delante. Habrá que gestionar, como ha ocurrido en otros países, ese fin que tiene que ver con determinados pasos y tardaremos un tiempo en lograrlo. Pero la cautela hay que mantenerla porque concluir el proceso también nos exige mucha fortaleza, mucha seguridad y, sobre todo, unidad para lograrlo, lograr ese fin. Sin una curiosidad, ¿qué valoración hace de los llamados facilitadores o mediadores internacionales que han asistido a San Sebastián a esta conferencia llamada de la paz? Bueno, el Gobierno no participó de esa conferencia, no la organizó, no quiso ni siquiera opinar porque el que determinadas personas decidan reunirse para ayudar a buscar una salida, si no participan o no han estado junto al Gobierno en el trabajo que se ha estado realizando junto al resto de los partidos que se han comprometido en el fin del terrorismo, bueno, es una ayuda más que la valoramos como tal, pero no hemos participado con estos llamados facilitadores para lograr ningún tipo de objetivo, por tanto, no hacemos ningún tipo de valoración. ¿Es verdad que Cofián llamó a Monclo para pedir permiso por si podía acudir o no a esta conferencia? La verdad que no le puedo responder a esa pregunta, no lo sé. Bueno, la última cuestión hace referencia al tipo de campaña que va a realizar en Málaga tenía Jiménez de cara al 20. Bueno, lo que he hecho en esta fase de precampaña es empezar a acudir a muchos lugares, a muchas, a llegar a todas las comarcas, al mayor número de poblaciones posible, pero sobre todo he querido poner el acento en aquellos ámbitos que me parecen más relevantes y más importantes para la ciudadanía, en el ámbito de las políticas sociales, en el ámbito del turismo, en el ámbito de la cultura y ahora, cuando ya empiece la campaña en un sentido más preciso, lo que haremos será tratar de explicar a los ciudadanos nuestro proyecto y nuestro programa. Me van a tener aquí todos los días de la campaña trabajando intensamente con todos mis compañeros que les puedo asegurar que están tan ilusionados como yo. Bueno, pues muchas gracias, ministra. Voy a pasar la palabra a José Luis Roch, vicepresidente de Banca Cívica, para que cierre este acto en nombre de los patrocinadores. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y si te lo hagan ahora? Sí, muchas gracias. Ahora. Bien, querido presidente, querida ministra, amigos y amigas, muy buenos días a todos. Solo unas breves palabras para agradecerles su presencia en este acto de Fórum Europa Tribuna Andalucía y decir, después de lo que ha dicho la ministra, que seguramente nos va a tocar en el corto espacio de tiempo inventar, recrear un nuevo sistema económico y un nuevo sistema social. Y seguramente en ese ámbito va a tener mucha importancia estas tribunas independientes como la que estamos viviendo esta mañana, donde de forma libre e independiente distintas personas puedan ofrecer sus alternativas, sus ideas, sus propuestas, etc. Prueba de ello es la conferencia que la ministra ha dado esta mañana, una conferencia realmente brillante y, si me lo permite, la ministra de Asuntos Exteriores apasionante. Querría decirle que seguramente en el futuro será ya un anacronismo hablar de la ministra de Asuntos Exteriores porque en estos momentos vimos una realidad que lo que pasa afuera repercute inmediatamente en los domicilios y en las casas de todos los españoles. Seguramente no hay nada más interior ya que la ministra de Asuntos Exteriores. Dicho esto, resaltar también que a pesar de los momentos de ajuste duro que pueda haber en estos momentos y que lo hay, Cajasol, Banca Cívica hace una apuesta y también una apuesta de esponsorización económica para que estos eventos puedan seguir funcionando, para que estos espacios sean espacios de diálogo y también, por qué no, de síntesis de las distintas alternativas que aquí se planteen. Banca, en estos momentos, Cajasol, está, como todos ustedes saben, ya perfectamente integrada dentro de Banca Cívica que es fruto de la confluencia de cinco cajas de ahorros, de Cajasol, de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Caja de Guadalajara y que Banca Cívica asume, y tengo que decirlo públicamente, todos los compromisos territoriales que Cajasol tenía en Andalucía. No en vano, Cajasol es líder en gran parte de este espléndido territorio. Y por mi parte, nada más, darle la enhorabuena a la ministra y ustedes que vuelvan a estos encuentros. Buenos días y muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos